sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo y realmente hay muchas cosas por las que deberíamos estar agradecidos empezando por la salud si contamos las cosas positivas pese a toda esta situación que hemos vivido no de la pandemia donde hemos perdido a mucha gente en medio de todo siempre hay una luz siempre cosas positivas que sacar y hoy que es el día de las que es el día de la gracia o de gracias me di cuenta por ejemplo en la transmisión que normalmente hacen en eeuu me di cuenta de que esa famosa como se diría en español el desfile del día de gracia sin público sin gente increíble pero cierto jamás pensé ver un desfile sin esa alegría que la gente ponía allí sobre todo cuando veían personajes que fueron que impactaron durante el año en estos famosos globos gigantescos grupos de carrozas donde cantan villancicos y donde se hace digamos mención no a esas películas famosas de navidad porque es como darle comienzo ya legalmente a todas las festividades navideñas entonces me hizo pensar que qué lindo que hemos podido vivir en años anteriores experiencias como esas de mucha alegría ahora que no están pues hace falta y yo creo que cuando ya podamos hacerlo de nuevo lo vamos a hacer con mucha con mucho entusiasmo con mucha alegría con mucha con una actitud verdadera de gracia no 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 no